Música Amigos de RRR, paisanos de Chicago que nos escuchan a través de la radio pública, auditorio de B15 del canal 15.1. Hoy nos encontramos en el restaurante Patria, aquí en el Centro Histórico de Zacatecas. Le agradecemos mucho al empresario Alonso Leiva, su hospitalidad, que nos haya recibido para platicar con José Emanuel Viramontes, Pepe Pasteles, quien busca ser candidato o ya es precandidato a la presidencia estatal del Partido Acción Nacional. Pepe, bienvenido a Patria, a la Patria. Está muy bonito el restaurante, está muy bonito, he escuchado muy buenos comentarios aparte, y aparte está en el mero centro. Oiga, quiere usted ser presidente del PAN, pero ¿para qué quiere ser presidente del PAN? Efectivamente, amigo, digo, aún no sale la convocatoria, yo espero que salga en los próximos días, estamos ya en el tiempo límite de hacerlo, y más que ser presidente del partido, estoy promoviendo, proponiendo, escuchando la militancia, porque creo que debemos más que nunca fortalecer a esta institución que nos ha dado tanto, y estamos buscando en un acuerdo de unidad, pues encabezar los esfuerzos del Partido Acción Nacional en el Estado, en este momento tan complicado. Muy complicado. Muy complicado, ¿eh? No está fácil, porque lo más fácil sería, para muchos panistas, pues dejar que el barco se hunda, porque pocos se quedan arriba cuando se está hundiendo el barco. Hoy el partido, en su peor votación, o de las peores votaciones en la historia que ha tenido después de este proceso electoral, necesita con mucha responsabilidad un comité, una dirigencia estatal, que busque fortalecerlo de cara al 2027. Yo estoy listo. Si quiero, me voy a registrar primamente yo, una vez que salga la convocatoria, y después de haber recorrido el Estado, traigo muy clara la idea, muy clara la estrategia, y tengo muy claro qué es lo que se tiene que hacer para que ese pan vuelva a ser fuerte, una opción real de cambio en el Estado de Zacatecas. La sociedad como que está decepcionada de los partidos, no hubo una oposición al expresidente López Obrador, una oposición que convenciera, que atrajera la voluntad de la sociedad. O sea, muy vacío, muy vacío a las propuestas. Y luego, traiciones como la de Yunes, pues decepcionan a cualquiera. Y yo creo que en Zacatecas el panismo, si alguna vez fue grande, está muy disminuido. Y quienes aspiren a ser presidentes tienen un reto muy difícil, ¿no? Convencer a la gente, a la militancia, de que no abandone el barco. Y estoy completamente de acuerdo. Hoy que he recorrido el Estado, hoy he tenido la oportunidad de platicar con amigos de distintas partes del país, hoy la culpa, yo creo que, o la mayor parte de la culpa, lo tenemos los partidos. Porque no ofrecimos algo lo suficientemente fuerte como para que la ciudadanía volviera a vernos a nosotros. Ahí está lo que pasó. Yo estoy seguro que pudimos haber elegido mejores candidatos en cada rincón del país. Claro. Y analizamos Zacatecas. Zacatecas, bueno, se ganó la capital después de una cardíaca resolución. Un litigio muy difícil. Difícil, complicado. Pero finalmente Zacatecas fue una negociación que vino desde las dirigencias nacionales. Entonces, en sí, lo que hizo la dirigencia estatal fue cerrarnos la puerta a muchos panistas de participar. En Querés nos sacaron, nos hicieron a un lado de Querés. Había un acuerdo firmado, fíjese. Había un acuerdo firmado por la dirigente del partido, por la presidenta del partido, y el cual también estaban enterados en México. En el PAN, los acuerdos extraordinarios o previos a una elección son muy valiosos, porque terminan en una unidad previa, pues, que nos fortalece en una elección. Entonces, ese acuerdo de unidad de Jerez no se respetó por la definición propia, por la decisión propia de la presidenta. Entonces, hizo que en Jerez, pues, el PAN no ganara la elección. Y estoy seguro que si hubiera respetado el acuerdo, en Jerez no solamente se gana con más del 50% de los votos, sino que le hubiera dado un diputado local más al partido, pues, a la oposición, porque ese distrito lo ganó Moreno, ¿no? Y por muy poquito, por muy poquito. Y así como en Jerez, en todo el Estado. Hoy que he recorrido gran parte de él, a los panistas se les hizo un lado y solamente llegaron imposiciones que provocó, pues, que el panismo que hiciera, pues, imagínense, les impunían candidatos que meses anteriores hablaban pestes del partido o no eran lo mejor para la sociedad, pero probablemente para las decisiones de algunos pocos o para los intereses de algunos pocos probablemente era lo mejor. Entonces, a ver, la realidad. El pan no sacó a sus mejores candidatos porque había intereses muy claros de algunos cuantos. Y no solamente en Zacatecas, estoy seguro que en muchos lugares del país sucedió lo mismo. Entonces, es momento de que el pan se abra a la ciudadanía y a la opinión de la gente. Tenemos que ofrecer una propuesta distinta. Si esta no nos convenció, pues, nosotros tenemos que ser lo suficientemente maduros como para entender que necesitamos escuchar más a la sociedad. Y es lo que hemos estado haciendo en esta gira. Hemos escuchado a la militancia, a la sociedad. Sabemos que el pan puede ser o va a ser un partido fuerte de cara al 2027, pero sí necesitamos entender y aclarar nuestra mente, entender nuestros errores, aceptarlos para no volverlos a repetir. Estamos platicando con Pepe Pasteles, José Manuel Viramontes, quien aspira a ser presidente del pan en Zacatecas. Entonces, el panismo, hágame una radiografía. ¿Qué da la militancia? ¿Cuántos son adherentes, simpatizantes? ¿Cómo está la acción nacional? Y está dividido, está fraccionado el panismo. ¿Hay rencores, hay choques entre las dirigencias, entre los líderes regionales, municipales? Bueno, justamente es lo que le comentaba. Hoy estamos alzando la voz y fuerte, muy fuerte en cada rincón del Estado, los que de alguna manera no fuimos tomados en cuenta en la elección pasada y ya no estamos dispuestos a permitirlo porque el pan es de todos. El pan es una opción real para la ciudadanía y una opción de cambio real para Zacatecas. En el Estado habemos 3.500 militantes, alrededor de 3.000 militantes registrados, que incluso serán más o menos los que van a poder votar en el proceso local y nacional. Ve que también se va a cambiar la dirigencia nacional. Entonces, habemos alrededor de 3.500 militantes panistas. Hace algunos años éramos alrededor de 10.000. Fíjese, la reflexión importante, porque el partido hoy está cerrado y no permitieron. Llevamos varios años donde no se nos permite incluir a ciudadanía que quiere participar y que quiere dar la batalla dentro del pan. Será esa resistencia en el país, pero no se les ha permitido entrar. Por eso la intención es abrirlo y que todos aquellos que quieran participar lo hagan. Entonces, si hay diferencias, claro que hay diferencias. Y yo hoy no vengo a hablar mal de nadie, porque lo que busco es la unidad del partido. Ya si volteamos hacia atrás, yo creo que nuestras diferencias han sido menores a las coincidencias que podemos encontrar y tener un partido fuerte. Entonces, más que enojados, peleados o divididos, pensamos diferente. Y es lo que el pan lo ha fortalecido. Yo creo que a cualquier instituto político, en la medida de que sus liderazgos entiendan que debe de haber diálogo y apertura para las distintas formas de pensar, pues es como las instituciones crecen y se ponen de acuerdo. Vean otros estados. O sea, yo quisiera que empezáramos en el partido lo que en algún momento eso hizo en Yucatán, en Guanajuato, en Aguascalientes. Es que los distintos liderazgos se pusieron de acuerdo, fijaron un objetivo en común, salieron adelante y son estados donde se está gobernando bien y donde difícilmente va a perder el pan. Entonces, yo quiero aguascalientizar o yucatanizar, queretarizar. Queretarizar. Claro. Y son estados prósperos. La forma de gobernar del pan es una forma donde la riqueza se genera para todos. Somos buenos para gobernar. Por eso yo estoy primero a poner orden en la casa y después, ahora sí, salir como una oposición fortalecida a decir lo que está bien y lo que no está bien. Primero es la elección nacional. Así es. ¿Cuándo, cuándo? ¿Ya hay método? ¿Cuándo? Sí, ya serán en los próximos meses. Hay dos candidatos. Está Jorge Romero y Adriana Dávila. Y Adriana Dávila. Que a mí me parece muy interesante la propuesta de ambos. Por el lado de Jorge Romero, veo que está llamando a la unidad. Estamos en la misma sintonía. Adriana Dávila, también una amiga conocida de Tlaxcala, pues está queriendo cambiar de forma radical. Votan nada más los militantes. Los puros militantes. Y Romero quiere que se abra, ¿no? Que voten también la ciudadanía. Es que creo que Jorge trae muy clara la idea. De que más que voten la ciudadanía, tenemos que abrir al partido. O sea, no que se hagan unos cuantos. Que la verdad, usted y yo lo hemos platicado en algunas otras ocasiones, y es lo que siente la militancia. Es el daño que le han hecho unos cuantos al PAN. El temor es de que Morena meta la mano. Si se abre la votación, a votación abierta, van a meter la mano para imponer un candidato que luego lo doble. Más bien tenemos que abrir la participación ciudadana de formas distintas. Los procesos de afiliación al PAN no son como los de otros partidos, porque ahí sí lleva sus procesos y no cualquier persona entra en el partido. Es decir, si hay algún grupo de personas enviados por algún otro interés, pues lo podemos detectar. Aquí el asunto es que se abra la afiliación, que se meta al partido, que ingresen al partido esas personas, esas mentes, que le van a dar frescura, que le van a dar un nuevo oxígeno a la forma de hacer política. Porque es totalmente falso que el pueblo, la gran mayoría del pueblo, esté con Morena. Totalmente falso. Totalmente falso. Fueron 35 millones de 120 millones que somos la población. O sea, hay un capital social muy grande que está esperando una invitación a participar. Necesitamos un partido atractivo para que la gente voltee a verlos. Pero imagínese que la sociedad vea que en el PAN, pues nomás nos peleamos por las migajas y entre nosotros no nos ponemos de acuerdo. Pues entonces, ¿qué propuesta vamos a sacar hacia afuera? ¿Con qué propuesta vamos a salir? Entonces, efectivamente usted lo dice. En el país, en Zacatecas, somos muchos más los que estamos atentos al cambio, los que queremos mejorar. Y hoy la propuesta del PAN debe de ir enfocada hacia allá. Entonces, por eso yo estoy proponiendo a los distintos liderazgos del partido, a mis amigos y compañeros, a mis amigas y compañeras panistas, que busquemos los consensos, los acuerdos, que salgamos fortalecidos y que para el 2027 seamos una opción real de cambio en Zacatecas. Como presidente del PAN, ¿qué se puede hacer para mejorar las condiciones de vida de la gente y no seguir con la política paternalista del gobierno federal? Pues de entrada, los buenos gobiernos, y sigo poniendo como referencia, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, este mismo Yucatán. Bueno, que ahora ya lo gobierna Morena, pero mientras lo gobernó el PAN, pues fue el estado más seguro y con mejores oportunidades y crecimiento económico del país. Y así lo son los demás. De hecho, hoy, muchos zacatecanos están yendo a esos estados, donde hay más y mejores oportunidades, más y mejores condiciones, mejor sistema de salud. Entonces, ¿cuál es la forma? Primero, buenos gobiernos. Tenemos que ser una opción real y con el ejemplo, ganarnos la confianza de la gente. Hay que convencer a la gente de que no nos gobierna la mejor oferta política. Hay que convencerla para que participe, para que Acción Nacional se recupere, para que el PRI se fortalezca nuevamente, para que resurja el PRD, si es que puede, para que crezca Movimiento Ciudadano, para que la oposición despierte. Claro, por eso la idea es, primero, arreglar la casa y después hacer esta propuesta que usted menciona. Porque si la gente no votó por el PAN o por el PRI o por el PRD o por un partido distinto a quien gobierna, pues es porque probablemente no encontraron las mejores ofertas en sus propuestas. No encontró la mejor propuesta o no lo convenció. Para mucha gente, pues es mejor vivir así. Que a mí se me hace un poco difícil de creer en la situación en la que vivimos en Zacatecas y en el país. Se me hace difícil de creer que por la forma de gobernar asistencialista, la gente prefiera o se conforme con tampoco cuando este país y este Estado da para mucho más. Y yo estoy seguro que en la medida que el partido abra las puertas a estos nuevos liderazgos que quieren entrar y que están tocando fuertemente, nomás que pisan callos, ¿no? Pisan callos y no a todos les gusta eso. Entonces, en la medida que el PAN se oxigene, se refresque, se renueve, que escuche, que se abra la ciudadanía, yo estoy seguro que podemos llegar a hacer una buena oferta para los votantes. Se necesita también un PAN fuerte para que apoye a sus gobiernos. Por ejemplo, el de la capital, a Miguel Varela. Ahorita lo siento, solo, rodeado de morenos, de apaches y el presidente municipal está solo. Necesita apoyo de su partido. ¿Usted apoyaría a Miguel Varela? ¿Cómo se le puede apoyar ante el acoso del gobierno del Estado, del gobierno federal? Miguel sabe que cuenta conmigo. Yo se lo he expresado de manera personal, he estado muy atento. Yo lo conozco desde hace muchos años, he visto su crecimiento. Y creo que ahora, más que nunca, necesita fortalecerse con un partido que le ayude a hacer oposición, de alguna forma frenar estos embates que le están haciendo. Yo también considero lo mismo. Y yo no veo ahorita que la dirigencia estatal se le pare a un lado y que lo haga fuerte y que lo empuje y que le tape esos ataques. Yo honestamente creo, y por eso lo digo, que necesitamos una dirigencia formal, una dirigencia fuerte, una dirigencia con madurez, con altura de miras y que quiera proteger a los panistas y a quienes los representan. Entonces, por supuesto que seré un aliado de Miguel, primeramente Dios, una vez que pase el proceso y cumplamos el requisito. Y si en el acuerdo se hace, pues por supuesto que estaré ahí, no solamente al lado de Miguel, sino de todos los alcaldes panistas. Y obviamente en estos gobiernos de coalición que existen ya, pues estaré de cualquier alcalde o diputado que busque el bien para Zacatecas. Además de Pepe Pasteles, ¿quién aspira a la presidencia del PAN estatal? Pues usted lo ha mencionado en varias ocasiones en su columna, por ahí nuestro amigo Osvaldo, el negrito, así lo conocemos todos. Osvaldo Contreras. Osvaldo Contreras. Por ahí se escucha. Yo no tenía la oportunidad de platicar con Lupe, exdiputado federal, quien también se quedó a muy poco en el Distrito 2. El Chicarcas. El Chicarcas, mi amigo el Chicarcas. Está, bueno, se escuchan otros perfiles, pero que me constamina. No, pero no hay que decirle el Chicarcas, hay que decirle. Ricardo. Ricardo. Ricardo Flores. Ricardo Flores. Pues es que también se dice, yo también me presento como Pepe Pasteles. Pero todo parece indicar que somos los que... Y hay que lograr un acuerdo, sentarse a negociar y evitar la elección, porque la elección en las urnas o por boletas o como sea, divide. Lo mejor para el partido es que lleguemos a un acuerdo de unidad, que le demostremos a la sociedad y a los panistas que tenemos esa capacidad. Yo estoy proponiendo establecer algún método extraordinario, justo, transparente, democrático, donde el mejor perfil sea quien esté. Y eso hay que consultarlo en la militancia y de alguna manera hay que abrir para que también la ciudadanía... ¿Y quién tiene la obligación o la facultad de decir, a ver Pepe, a ver Ricardo, a ver Osvaldo, siéntense, vamos a negociar? O sea, yo no veo una convocatoria, ¿quién dirija esa convocatoria? Es que tiene que ser entre nosotros mismos. O sea, y lo estamos haciendo. O Verónica Lamillo es la que... Ya hay pláticas. Yo creo que la presidenta debe ser el árbitro del proceso. O Miguel Varela, que es el... Entre todos lo estamos haciendo. Ya hay pláticas y esperemos que lleguemos a esos consensos. O sea, sería lo mejor para salir unidos. De hecho, la militancia nos dice, ojalá se pongan de acuerdo. Ya no nos queremos pelear porque los procesos internos del PAN son duros, son fuertes. Y hay apasionamientos importantes. Entonces, como lo sucedió la vez pasada. Hay que advertirle a la gente, a la militancia, que si el PAN no se reconstituye, no se fortaleza, lo van a planchar. Pues que tenemos de dos sopas. Es muy sencillo. O salimos unidos, fuertes, para el 2027, que trabajemos todos, todos juntos. Es que todos cabemos en acción nacional. Todos los que lo formamos cabemos. Y si todos ponemos nuestro granito de arena, yo estoy seguro que saldremos fuertes en el 2027. Pero si no, entonces probablemente no salgamos tan fuertes. Pero también hay que reconstruirlo. O sea, si hay elección, también que sirva para saber la gente cómo piensa. Yo le voy a decir una cosa. En los municipios, la militancia y los liderazgos, que no se les permitió participar en este proceso electoral, ya no podemos permitir más atropellos dentro del partido. El partido no es de una sola persona o de un solo grupo. El partido es de todos los que militamos en él, pero además debe ser una propuesta real para la sociedad. Por eso es la propuesta de abrirlo. Esa estrategia yo creo que puede funcionar mejor que lo que nos... Lo que ha funcionado hasta este momento, o que no ha funcionado hasta este momento. Porque la advertencia de que el PAN está en riesgo de desaparecer, no hay que menospreciarla. No hay que menospreciarla. Por eso le digo, ahorita el barco... Puede Acción Nacional, el primer partido de México, o sea, el primero que se fundó, antes que el PRI, puede desaparecer si no se une. Si su militancia no se une y no... En cada estado no sale fortalecido. Claro, y creo que en Tabasco ya está sucediendo eso. O sea, efectivamente, ¿está el riesgo? Sí. ¿Y de quién es la responsabilidad? De nosotros mismos. Por eso hoy de forma muy responsable, insisto, yo propongo, le estoy proponiendo a los liderazgos, acuerdos, unidad, salir fortalecidos. Y es lo que la militancia quiere escuchar. Y estoy pidiendo también lo que mucha gente pide a gritos, que nos dejen participar. Esto es lo que pedimos. Mire, usted sabe, me conoce, yo he ganado, he perdido elecciones, he participado en todo el Estado, he estado en gobiernos de la República, en las dirigencias nacionales. Sé qué es lo que podemos hacer para fortalecer al PAN en este momento, para salvarlo de esta caída que tenemos. La verdad es que la tenemos. Y si no queremos aceptarlo aquí en Zacatecas, pues probablemente el próximo año vamos a estar viendo la elección desde las gradas. No vamos a poder participar. Y yo estoy seguro que si hacemos lo contrario, vamos a salir fortalecidos. Es más, el PAN debe salir al 2027 a buscar ganar el Estado hasta si es necesario solos. Así de fortalecidos tenemos que salir. Porque el PRI va a hacer lo mismo. Y seguramente el PERD va a tratar de reconstruirse. Pero nosotros tenemos que ser tan fuertes hasta para competir solos. Ya le toca gobernar Zacatecas a Acción Nacional, pero necesita fortalecerse, necesita cuadros, necesita líderes. Y hay que trabajar para convencer a la gente de que Acción Nacional es una opción real y válida. Sí, yo estoy seguro que Miguel va a hacer un buen trabajo. Obviamente necesita un partido que lo apoye y estamos dispuestos a hacerlo. Igual con otros alcaldes de la oposición, por supuesto, Javo en Fresnillo, Rodrigo en Jerez y todos los que hoy gobiernan como oposición. Y están un vehículo fuerte para que el 2027 los pueda respaldar. Pepe Pasteles, le agradecemos mucho su tiempo, su disposición para platicar. Le agradecemos mucho a Alonso Leiva que nos haya recibido en patria y le deseamos mucha suerte. Y estaremos atentos a ver este proceso de Acción Nacional y que no se nos vaya a morir el partido. Va a estar más fuerte que nunca. Eso se lo aseguro y muchas gracias a usted y a quienes nos recibieron en patria, en este restaurante tan bonito. Amigos, muchas gracias por su atención y los espero en la próxima. Gracias. Excelente. Excelente.